Esta ha sido una semana marcada por el respeto y la confianza. La máxima confianza en la justicia. El respeto por lo derecho también. Nos confiamos en la justicia. Primero el respeto para la justicia. Eso mientras en el Partido Popular continúan innovando con las palabras. Porque si la semana pasada descubríamos cuál era el gran problema de España... Estamos viviendo una grave crisis de liquidez. Esta semana los populares nos han sorprendido con... En Libertaba y Sofiancia, Sofiancia, Sofiancia. Pero entre tanto Pokémon las elecciones continúan acercándose. José Manuel Beiras no rebaja el tono de su discurso al que ha añadido hipnóticos movimientos de cabeza. Oye, ¿qué vos pensáis? Que ningún alcalde... Que ningún alcalde... ¿Estará tal vez intentando conectar con los gustos de los más jóvenes? Mientras tanto, desde el gobierno central, el ministro de Exteriores trataba de vender la marca España al extranjero. Vender lo que llamamos la barca España. Es decir, explicar lo que España significa como lugar amable. Tal vez eligió la peor semana. Pero nosotros le ofrecemos una idea de vídeo promocional para intentar sacarlo de la pura. Esta semana la cosa siguió animada en Cataluña. El monarca habló. Sería ceguera no ver la gravedad de esta etapa histórica. Lo que enfadó a Artur Mas, plantando al jefe del estado en la foto oficial. Y ambos se rieron esperando al probable asalto de la semana que viene.